Música Dependemos un tren público, social y sostenible. Estamos en contra del continuo cierre de estaciones, estamos en contra de las privatizaciones, estamos defendiendo un aumento de las circulaciones de trenes de cercanías, un aumento de circulaciones de trenes de media distancia que sirvan para vertebrar el territorio y en contra del aumento de circulaciones de alta velocidad. Hoy ponemos el colofón a las marchas que iniciamos el 12 de octubre en Bobadilla. Hemos venido sábado a sábado recorriendo pueblos y estaciones que o bien están ya, que no prestan servicio a los usuarios o bien están condenadas a su cierre después del decreto, mejor dicho, del acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de agosto que quitaba la obligación de servicio público a los trenes de media distancia para cambiarlos por trenes a van después de la entrada en vigor de la línea Antequera-Santana-Granada de supuesto ave, porque es una ave nada más que de nombre, puesto que hay limitaciones a 30 kilómetros por hora, con lo cual se evidencia de que aquí hay otros intereses distintos a los de la defensa de un servicio público para todos y para todas y en definitiva lo que venimos reclamando es que a aquellos pueblos y ciudades que tienen en sus términos municipales estaciones o dependencias ferroviarias se les pueda dar servicio ferroviario con trenes de media distancia, con trenes de cercanía y que el ave y el avance están muy bien, pero no da servicio a aquellos lugares por los que pasa. Aquellos pueblos y estaciones que tienen infraestructuras ferroviarias tengan servicio público ferroviario para sus ciudadanos y ciudadanas. El tren hay que defenderlo porque tal y como se está quedando todo el estado donde los pueblos cada vez tienen menos gente y la gente que queda es más mayor, si vamos quitando trenes o si van quitando trenes y se han ponido más dificultades a la ciudadanía pues cada vez tendremos más problemas para arreglar cualquier tipo de incidencia. Si no hay trenes no pueden ir al médico, no pueden ir a hacer compras, no pueden hacer 20.000 cosas. Es por lo que luchamos, porque eso se termine y que el estado de una vez apueste por el ferro barril y sobre todo en los sitios pequeños. No todo tiene que ser ave que es caro y hay que potenciar sobre todo la parte importante que es la parte de la gente que menos tiene. Se está perdiendo el tren, han quitado el servicio público y básicamente la mayoría de los grandes pueblos que hay entre Cádiz, Sevilla y Granada les van a quitar la posibilidad de desplazarse como se ha hecho siempre con el tren. Les van a obligar a comprarse un automóvil o a buscar otras alternativas evidentemente mucho menos sostenibles que lo que es el tren a día de hoy. Comparar los autobuses, comparar el vehículo propio donde van cuatro personas a un tren donde pueden ir 300, 40, 500 personas de una misma vez evidentemente estamos hablando de que es mucho más sostenible. Andalucía en sí está ya muy desprotegida en madera ferroviaria, estamos en una emergencia ferroviaria en Andalucía y con este acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de agosto viene a ponerse casi el punto y final lo que es el ferrocarril público y social. Ya provincias como Jaén, Almería, Huelva están prácticamente sin servicio ferroviario y si ahora quitamos el eje transversal de Andalucía con ese acuerdo, insisto, del Consejo de Ministros del 30 de agosto también peligran no solo las conexiones del eje transversal que en su momento fue fallido con aquellas inversiones que la Comunidad Europea dotó y que incluso se hizo la explanación, se hicieron las expropiaciones y está en desuso, pero que ahora con ese acuerdo, insisto, tan nefasto del 30 de agosto pues ha hecho que desaparezca ya del mapa ferroviario esa línea no sabemos si es un error o es una intención.